hola me llamo leah middlebrook y soy la presidenta de the society for renaissance and baroque hispanic poetry y hoy el primer día de abril les envío un saludo muy especial no solo porque el primer día de abril marca el comienzo en eeuu del mes que celebramos como el mes de la poesía sino también porque hoy marca un aniversario muy especial hace un año mientras los miembros de la nuestra comunidad así como el mundo entero empezábamos a navegar los mares inciertos de la pandemia algunos de nosotros concebimos una iniciativa el intento era lúdico que siguiendo el modelo modelo establecido en los tiempos antiguos compartiésemos poemas un poema cada día así configurando juntos un cancionero para que de tal modo a través de la poesía nos ayudáramos mutuamente a reconocer que aún en tiempos de aislamiento estamos acompañados acompañados por la poesía y también acompañados por el amor y el aprecio que compartimos dentro de nuestra society a la tradición de poesía hispánica el cancionero de abril y mayo de 2020 se pensaba inicialmente como iniciativa única sin embargo algunas circunstancias nos han inspirado a ofrecer un nuevo volumen para 2021 entre ellas el hecho de que aunque ya hay vacunas estamos todavía lejos de tocar puerto y sigue siendo necesario la gran carabela de la poesía para navegar estas aguas inciertas pero lo que más nos anima a reestablecer el contacto virtual a través del poema al día es la ilusión que tenemos de poder vernos en persona la próxima primavera la ocasión será el decimo quinto congreso de la society for renaissance and baroque hispanic poetry muchos de los que miran este vídeo saben que solemos celebrar la reunión los en el otoño de los años impares pero prudentemente la society decidió posponer nuestro congreso bien al este año entonces el decimo quinto congreso llevará a cabo en la primavera de 2022 en clare college en la universidad de cambridge y damos las gracias al profesor rodrigo cacho casals nuestro anfitrión entonces con esta parte segunda ahora nuevamente compilada del cancionero esperamos invitar a nuestra comunidad de amantes de poesía a ilusionarse con el congreso les invitamos a aprovechar de del mes de abril para empezar a pensar en ponencias pensar en sesiones pensar en posibles mesas redondas para cuando en muy pocos meses salga la primera convocatoria de parte de los profesores víctor sierra matute felipe valencia y sonia velázquez los coordinadores de este 9 nueva edición del cancionero les ruego reciban por favor nuestros saludos más cordiales y nuestros deseos de que los vídeos que presentemos un nuevo poema cada día den provecho y placer